Buenas, buenos días o buenas tardes, depende de cuándo me escuchéis. Bueno, hoy toca un videoconsejo, que la semana pasada no pude subirlo porque estaba de viaje a Madrid. Y os quería comentar una cosita, que no voy a decir que es muy importante, porque lo digo siempre. Pero bueno, es referente al tema de los juegos de olfato. Se han puesto muy de moda los juegos de olfato, lo que pasa es que se han puesto de moda solo bajo un prisma, que es bajo el prisma de buscar comida. Entonces los juegos de olfato van mucho más allá, muchísimo más allá, que buscar comida para el perro. Evidentemente, pues a un cachorro, un perro muy joven o un perro que nunca ha utilizado la nariz y tampoco está muy motivado con algún juguete en un principio, pues es un buen recurso para comenzar a motivar al perro a usar la nariz. Pero yo soy más partidaria, personalmente, hice también por mi bagaje en el mundo del perro detector, donde nunca he usado comida para trabajar con ellos. Es en el hecho en que busquen un juguete, mejor que comida, juguete, una sustancia X, etc. Esto por un lado. Y luego por otro lado, está el tema en cómo hacemos buscar al perro. ¿Por qué? Porque veo muchos vídeos en los que se esconden, se tira comida o se pone comida por ahí y tal, y se deja al perro que busca su libre albedrío. Evidentemente esto, según qué perros les va a ir bien, y según otros perros no les va a ir nada bien. ¿A qué me refiero? A que cuando ideamos un juego o un ejercicio de nariz, previamente, bajo mi punto de vista, creo que nos tenemos que preguntar ¿para qué estoy haciendo esto? Porque ese para qué nos va a dar la respuesta de cómo tengo que idear este juego. Es decir, ¿estoy organizando un juego de olfato? ¿Estoy haciendo ejercicios de olfato para reducir la ansiedad o el estrés en el perro? ¿O es un simple juego de estimulación mental? Es un simple juego para cansarlo. ¿Tengo un perro de una alta energía y necesito usar o necesito trabajar el olfato en el perro para que el perro vea satisfecha sus necesidades de trabajo? ¿Es un perro inseguro o con miedo que me interesa que haga juegos de olfato para que gane seguridad en sí mismo? Todas estas cuestiones son muy importantes de contestarlas porque en función de la respuesta nos va a convenir trabajar con el perro libre y que vaya a su bola mientras encuentra lo que la hayas escondido o te interesa más unos ejercicios de olfato pero más estructurados, más que el perro se tenga que concentrar, regular su velocidad y entonces una de las preguntas que yo suelo decir es si la intención del juego es reducir la excitación o sea, bajar la excitación, bajar el nivel de ansiedad o estrés del perro y después del ejercicio el perro está más excitado que como ha empezado algo tenemos que pulir en esos ejercicios eso sería un poco el videoconsejo que te diría hoy en este día de primavera que he tenido que volver a sacar la ropa de invierno bueno, no la había guardado todavía pero me refiero a que me he tenido que poner la sudadera y la chaqueta porque parece que lo estamos en primavera dicho esto, dale cuatro vueltas a lo que te he dicho a esta pregunta pregúntate para qué estás trabajando el olfato con tu perro qué finalidad tiene si es mera distracción o busca un fin en concreto y luego revisa cómo estás haciendo estos ejercicios y luego ten en cuenta esto que el mundo no se termina en la comida el mundo del perro, el mundo del trabajo del perro el mundo del olfato del perro no empieza y se termina en la comida puede empezar, pero no tiene por qué terminar ahí incluso puede no empezar ahí entonces vamos a abrir un poco el espectro del tema de las búsquedas de los juegos de olfato porque veo que nos estancamos en un tipo de juego con un tipo de cosa que es la comida y de ahí ya nos quedamos ahí prácticamente el tema de los juegos de olfato es imaginación al poder porque cuando no tienes un fin de trabajo en concreto un trabajo real que te ha quedado una estructura muy precisa unos tiempos precisos una finalidad o una finura en el marcaje pues tampoco de falta que seas tan estricto en esto pero sí saber un poco cuál es la finalidad que tú tienes luego también que sepas que ya mismo empezamos el curso de trabajando con el olfato carino en la academia ya mismo faltan dos lecciones por terminar del curso de gestión emocional y a la que terminemos las dos lecciones de gestión emocional comenzamos con el curso de trabajando el olfato carino vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el olfato vamos a meternos de lleno en este sentido tan poderoso del perro y vamos a empezar desde cero empezando con trabajos muy sencillos de olfato a cómo podemos ir complicándolo un poquito no solamente con comida también con juguetes también con otras motivaciones que pueda tener el perro y lo vamos a ir viendo todo a través de este curso y luego está el curso de iniciación a la detección que ya nos enfocaremos más en estructura de detección así que nada que disfrutes este viernes que te queda que no sé dónde estás tú pero aquí la temperatura no es muy de primavera disfruta el fin de semana que vienen lluvias para variar yo creo que nos van a salir estas camas de tanta lluvia que llevamos y nada, a ver a capitán que salude capitán saluda saluda a la cámara y aprovechar los caminos de montaña ahora que están las hierbas que parece esto salvaje aprovechar para jugar con ellos con el juguete y que lo tenga que buscar entre la maleza que no lo vea y que tenga que usar la nariz aprovechar cada recurso que tengáis en el momento no que sea solamente en casa no que sea solamente en la calle no que sea solamente en un sitio hay muchas alternativas insisto, cuando no es un ejercicio para una finalidad de trabajo real la imaginación al poder ¿vale? que paséis un buen fin de semana chao chao chao